Música Y cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte Y cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no cuenta el pánico, tiempo no existe Emblemos derrumbados por las herramientas del Estado Lo suponía, ya está todo armado, es tinglado Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el beso al otro Y es buena foto, pero el polvo dura poco Música Música Lágrimas, cebras de un destino clandestino Resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales Ya no pares, todos somos como animales Sometidos al peligro desde las profundidades Por los bares, susurran y se ocultan cargando Un triste llanto, sin tomar de último tango En el suelo me pianto Y a ras del piso voy pasando Otro pasajero soportando Y esto es otro maldito que pasa Sin duda que va a ser todos en la capital Y eso es una email muy bien Dejejar de unabuster, sin duda a la crimen Y esto es otro maldito queいました Hasta행ero y ese bulto seiniza Y yo estoy grabando En el suelo que pasa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días